Señor Intendente, señores concejales, señores y señoras. En primer lugar, quiero agradecerle a la China Lizalde, que sé que ha tenido mucho que ver en esta organización. Realmente se ha juzgado, porque traerme a mí es un riesgo. Menos mal que estos chicos con este coro maravilloso han salvado ya la noche. Bueno, quiero empezar esta charla explicando los motivos que me llevaron a escribir un libro comprensivo de todos nuestros pueblos aborígenes. Aborígenes originarios, diferenciándolos de aquellos indígenas que por la fuerza o en forma pacífica ingresaron a nuestro país en la segunda parte del siglo XVIII y durante el siglo XIX. También expliqué en dicho libro cuáles son nuestros pueblos originarios subsistentes, principalmente en el Chaco Meridional. Algunos también se encuentran en el Chaco Austral. El movimiento indigenista por todos nosotros conocidos, que se expandió por nuestra América Latina en las últimas décadas del siglo XX, logró en nuestro país en el año 1994 amparo constitucional para los pueblos originarios. Esto trajo un abuso en nuestro sur, en base a una gran mentira. Pero la mayor parte de los argentinos, lamentablemente, se desinteresaron del tema y lo que es mucho más grave, nuestras autoridades nacionales y provinciales ignoraron o por lo menos aparentaron ignorar, conforme sus propios intereses, quienes son los únicos y verdaderos acreedores del amparo dispuesto en el artículo 75 de nuestra Ley Fundamental. ¿Qué es un pueblo originario? Conforme a la legislación que emana de los convenios internacionales con la OIT, el Convenio 107 del año 1957 y el Convenio número 169 de 1989, ratificado por la Ley Nacional 23.302 de 1985 y el Convenio 169, pueblos originarios son los integrados por aborígenes descendientes de nuestros pueblos que habitaban en nuestra tierra en la época de la conquista y colonización española, no los que entraron después que los mismos españoles. Es decir, pueblos aborígenes que poblaban ya nuestro territorio en el momento de la entrada de alguna de las tres corrientes colonizadoras, la del Río de la Plata, la del Alto Perú y la de la Capitanía de Chile. Las tres tuvieron lugar y se desarrollaron durante el siglo XVI. Además, dichos aborígenes, para ser acreedores del referido amparo constitucional, deben aún vivir de acuerdo a las modalidades sociales, económicas y culturales que le eran propias a dichos pueblos en el siglo XVI, conservando su lengua, sus costumbres y sus tradiciones. Estos aborígenes los encontramos hoy únicamente en nuestro gran Chaco y tienen su origen en dos grandes grupos que abarcan tres etnias. Etnia es una agrupación natural de personas que tienen ciertas afinidades somáticas, lingüísticas y culturales y que habitan generalmente en un espacio geográfico determinado. El grupo de los Pámpiros agrupa a los aborígenes de las etnias huaycurúes y a los mataguayos. La etnia brasilido o brasilida corresponde a los guaraníes. Del último censo conocido, encuesta complementaria de los pueblos indígenas del año 2003 y 2004, Damage.